La Policía Estatal Preventiva capturó a tres narcomenodistas con varias dosis de hierba seca gracias a una denuncia ciudadana. Los detenidos fueron identificados como José Luis Guizar Jiménez, Carlos Humberto Contreras Mech y Julio Ruiz Gutiérrez. Los tres sujetos tenían 39 bolsas de enervantes de 10 gramos cada una, así como 300 gramos a granel. También se les decomisó 11 dólares americanos y 837 pesos en efectivo. Las autoridades informaron que la detención se realizó sobre la avenida Gastón Alegre, mejor conocida como Rancho Viejo, alrededor del mediodía de este viernes. Por su parte, Carlos Viviano Villa Castillo, Secretario Estatal de Seguridad Pública, comentó que es importante que la ciudadanía denuncie, ya que de sus llamadas se derivan muchas de estas detenciones. En otro orden de ideas, elementos de la marina aseguraron una camioneta tipo Suburban con restos de hierba seca, al parecer marihuana, que fue abandonada en el estado de la marina, en el kilómetro 3 de la zona hotelera. Durante un recorrido, elementos de la Marina Armada de México detectaron que este vehículo se encontraba abandonado, por lo que procedieron a revisarlo y encontraron restos de marihuana dentro de la unidad. La camioneta fue trasladada a las instalaciones de la PGR y se investigará a quién pertenece o si tiene reporte de robo. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Alejandro García.